No sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere beber, no me quiere hablar Si fue una mañanita sin motiles Si me dan una cartita ni una señal de adónde estar No merezco lo que me hiciste, madera Tiempo muy adoro, muestrando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, madera, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esconder? Si siempre yo te quince Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esconder? Si siempre yo te quince Ven y vuelve otra vez ¿Vale? Let me find them Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video